Creo que toda la partida contra nosotros somos sparring para ustedes, creo que casi en todo. Pero ahí, arrastrándose mi conejo, ay mi conejo, y se viene la Copa América. Espero y no nos peguen otra humillada por allá otra vez porque ya no lo soportaré una vez más. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga. Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a un video que, a ver, yo sé que, yo reconozco, soy mexicano, pero sé que somos los hijos de Argentina, eso, en el fútbol somos sus hijos, literal, literal. Quizás en otros deportes no tanto como en el boxeo, creo que en el boxeo sí, sí nos andan pasando a ser nuestros hijos. Hay que reconocer también chicos, nosotros tenemos boxeadores muy buenos, así como ustedes son el élite en el fútbol, nosotros somos élite en el boxeo, pero vamos a ver esto que se llama las peores derrotas de México versus Argentina. Me va a doler muchas de ellas, muchas de ellas las viví en su momento, pero pues vamos a ver qué tan críticas fue, a ver si se me había olvidado alguna, por si no me recordaba. Y díganme cuál para ustedes es la más humillante, obviamente, pues siempre ganan, ustedes es como de trámite. Siempre hay buena gente que me dice que sienten que en fútbol mexicano, que siempre les damos batalla. No les ganamos, pero bueno, les damos batalla, ya es algo. Pero vamos a comenzar con esta reacción de las peores derrotas de México versus Argentina. Ouch, esto va a doler, pero pues venga. Hablando claro, esto ya es una vergüenza. Es decir, es obvio que la selección argentina es histórica y futbolísticamente una de las más importantes de todos los tiempos. Pues desde épocas inmemorables han tenido futbolistas de verdadero élite con los que han conseguido grandes cosas. Y al ser un grande sudamericano, México... Qué humillante, verá, a mi conejo Pérez, que nada pudo hacer, nomás, nomás se arrastró. Véanlo, 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 ahí, arrastrándose mi conejo Pérez. Ay, mi conejo Pérez, y creo que se fue en Sudáfrica, si no lo olvido, porque según no sabían ni que él iba a portar esa vez. Pobre sí, véanlo, véanlo. Y al ser un grande sudamericano, México está obsesionado con vencer a esta gran selección cada vez que puede. Sin embargo, son ellos mismos quienes se han encargado de ubicarnos en nuestro lugar una y otra vez desde el 2004. Y es por eso que en este video toca recordar las que fueron las derrotas más dolorosas de la selección mexicana ante la albiceleste. Hay que llorar, voy a llorar un ratito, eh. Si se sabe la lágrima por la pena, no me digan nada. Quizás podrán pensar que perder contra Argentina dos goles a cero es bastante aceptable. Aunque aquí lo que molesta es que en un lapso de cuatro días se jugó dos veces con la albiceleste y en las dos ocasiones nos recetaron el mismo resultado. Y lo peor es que casi casi con ninguna figura importante salvo la joya de Ibala y la ahora sensación Lautaro Martínez. Aunque en nuestra defensa, también hay que decirlo, México tampoco iba completo. Ah, pero pues entonces están diciendo lo mismo, güey. De tú a tú tampoco nosotros íbamos bien, pero nos ganaron como quien dice la B de Argentina. Iba nuestra B, pero aunque fuera la, o sea, no cambia nada. Estábamos al mismo pelo, vaya. No porque hubiéramos mandado la A. No creo que haya sido diferente. Lo mismo pasaría en el segundo encuentro que sinceramente ya daba hueva. Incluso varios medios argentinos se habían manifestado sobre este tipo de juegos, pues según ellos no hacía ninguna falta. Haciendo referencia... Pues hay que ser sinceros, suena mamón y todo lo que tú quieras, pero... Pues qué les... Si no les damos tanta pelea, ¿qué les sirve? Es como... Bueno, les sirve para el ánimo, para el ánimo. O sea, de ganar, ganar es ganar a quien sea y el ánimo se te aumenta. A que los mexicanos son muy malos y que con ellos se perdía el tiempo. Como quiera que sea, aquí las derrotas no fueron tan dolorosas, pero sí muy humillantes. Generalmente, los partidos amistosos son eso. Un simple juego de exhibición que tiene como objetivo dar mantenimiento a las selecciones y a su vez entretener a la gente con buenos partidos. Sin embargo, suele pasar que una selección es totalmente superior a la otra y cosas como las de este juego acaban pasando. Y es que México no pudo hacer nada frente a un Lionel Messi insostenible que destrozó futbolísticamente al tricolor mexicano. Además, había otras grandes figuras como Zanetti y el Kun Agüero quienes dieron un verdadero partidazo en San Diego. O mejor dicho, quienes aventaron una cascarita para hacerle frente a la difícil eliminatoria de la Conmebol. No cabe duda que la selección mexicana fue usada como sparring y desde ahí ya se empezó. Creo que toda la partida contra nosotros somos sparring para ustedes. Creo que casi en todo. Va a haber la paternidad argentina. La paternidad. Nuevamente, un partido amistoso que terminó. Que lleva la bestia. Güey, todos van por 4-0, 3-0. O sea, no mames, un 1-0 está bien. Con un gol nos ganaban y ya. O en knockout. Bueno, tampoco exageremos. Y se viene la Copa América. Espero y no nos peguen otra humillada por allá otra vez porque ya no lo soportaré una vez más. El 4-0 ante Argentina puede pasarle a cualquiera. Aunque claro, lo anterior se entiende si hablamos de la Argentina de verdad. Y es justo por eso que esta humillación duele más que nada. Ya que México prácticamente tenía su once de gala para hacerle frente a lo que parecía en teoría un débil seleccionado argentino. Y como casi siempre sucede, la teoría es una cosa y la práctica otra muy distinta. Pues justamente eso fue lo que presenciamos al ver un combinado argentino plenamente superior. Que aplastó a México en el primer tiempo y que al segundo respetó. Bueno, él andaba parando, chaval. Actuosamente ya no quisieron hacernos más daño. Esto significó la primera derrota del Tata Martino al frente de la selección mexicana. Y con ello parece que tendremos más de lo mismo durante un rato más. No cabe duda que la... Lo tuvimos, tuvimos más de lo mismo. Y en el mundial lo volvimos a demostrar que nos pegaron otro baile ahí. La grandeza de las camisetas sí que pesa y en serio. Personalmente recuerdo la Copa América del 2007 como uno de los torneos más respetables del tricolor mexicano. Ya que demostramos supremacía futbolística en varios partidos. Como el 2 a 0 que le dimos a Brasil en fase de grupos. Y el famoso 6 a 0 que le propinamos a Paraguay ni más ni menos que en cuartos de final. Pero de nuevo, nuestro Coco, nuestro némesis, nos encontraría en el camino de las semifinales. Y ahí mismo nos daría un 3 a 0 muy contundente. Aunque como dicen por ahí, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pues de verdad, este fue un partidazo hasta el minuto 44 del primer tiempo. Donde Argentina anotó el primero de los 3. Después de eso, México siguió luchando. Pero finalmente, el resultado terminó 3 por 0. Y tristemente, por lo visto, parecía inmerecido. Y es justamente por eso que nos duele. No, 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 no hay merecimiento. Aquí a veces que nos ha pasado que jugamos un mal partido. Pero el que mete los goles gana. Puedes jugar uno muy malo. Pero si en tus 2 o 3 oportunidades que tienes, clavas gol. Se te acabó. Y si tú eres el bueno, pero tiras 50 mil veces y no la metes. Que es de lo que sufre México bastante. Que no metemos perros goles. Pues de nuevo, un Messi intratable y un Juan Román Riquelme brillante. Humillaron a una de las mejores selecciones de todos los tiempos. Y sí, esa misma estaba a cargo de Hugo Sánchez. Una cosa es perder partidos amistosos y de Copa América. Ese fue el de Sudáfrica, él. Pero otra muy distinta es perder partidos de eliminación directa en un mundial. Y peor aún, si te vas goleado por un rival que siempre te ha menospreciado. Aunque en este específico caso podemos señalar a un sinnúmero de culpables. Entre ellos, el impresentable de Javier Aguirre. Quien llevó a sus compas al mundial nomás porque se le antojó. Dejando en la banca a un Chícharo en excelente estado. Y a un Ochoa que venía en buen momento. Sin embargo... Ah, pero pues también que haces como ese pinche golazo del de Tevez. No mames, de qué me estás hablando hermano. Esa se me ha quedado la palabra ni Ochoa. En excelente estado y a un Ochoa que venía en buen momento. Sin embargo, también el Ochoa de Osorio nos acabó por hundir. Y por si fuera poco, el gol en fuera del hogar nos perjudicó ampliamente. Aunque fuera de todo eso, esa Argentina seguía siendo muy poderosa. Y aprovechó lo que tenía que aprovechar. Dándonos una vez más un repaso que pocas veces podremos olvidar. El fin, buen partido. El pobre conejo ahí humilladito. El pobre conejo en el suelo. Ay mi amigo, ay mi amigo. Tú crees, ay conejito. Una vez más, un repaso que pocas veces podremos olvidar. El fin, buen partido, sí. Engañoso, tal vez. Horroroso, por supuesto que sí. Es quizás uno de los juegos más humorables para la selección mexicana. Pues como en la Copa Confederaciones, la selección tricolor estaba dando mucho de qué hablar en el ámbito mundial futbolístico. Y en este preciso partido, todo el mundo entendió por qué. Ya que como algunos recordarán, México mostró carácter por no decir otra cosa. Y también un dominio por muchos momentos ante una gran selección argentina. Sin embargo, como si fuera un guión de una novela trágica, Maxi, el villano Rodríguez haría un golazo que solo se ve... Maxi, el villano Rodríguez. Maxi, el villano Rodríguez. ...una vez en la vida, dejándonos fuera de la manera más cruel posible. Pues fue un disparo que nadie se esperaba y que nadie podría detener. Si bien es cierto que muchos consideran ese gol como un golpe de suerte, no podemos negar que siendo lo que sea, el resultado fue Argentina avanzando al siguiente nivel. Y nosotros, de nuevo, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Este apasionado partido sucedió en la antesala de aquel hermoso mundial de Alemania 2006. Es decir, hablamos de la Copa Confederaciones del 2005. Un torneo que ya murió, pero que sin duda nos trae unos muy buenos recuerdos. Sobre todo si eres mexicano. Pues fue precisamente en esta edición donde la selección de la golpe mostró una versión que dudo volveremos a ver. Y no solo lo digo por haberle ganado a Brasil y avanzar como primeros de grupo. ¿Qué quiero decir que nos cuesta menos ganarle a Brasil que a Argentina, eh? Nos cuesta mucho menos. Le hemos ganado en partidos importantes, en partidos de confederaciones, en partidos de mundial, en partidos de hasta el de olímpicos. Si no, porque también se le dio un baile tremendo a la Argentina de Riquelme en las semifinales. El cual fue un partido memorable que brindó lo mejor de cada futbolista mexicano. Y después de algunos expulsados y goles en tiempos extra, finalmente llegaría la tanda de penales donde injustamente quedaríamos fuera gracias a la falla de Ricardo Osorio. A fin de cuentas, Argentina fue el vencedor y ni con nuestra mejor versión pudimos ganarles. No obstante, lo que sí ganamos fue respeto futbolístico. No, no, más ese día. No, más ese día. Y bueno chicos, de ahí quedó este videíto. La verdad que, pues sí, somos sus hijos ya. No hay más que decir, no hay más que decir. Así que suscríbanse, los dejo aquí hasta abajo, está el video pasado. Vayan, apóyenlo chicos, vayan y denle amorcito a ese video. Va a estar genial también. Y nada, nos vemos en el próximo video con las palabras mágicas. Chau, chau, los quiero un montón. Adiós. Adiós.